Hola, qué bueno, qué bueno que están ahí. Los saludo nueva vez desde la ciudad de Nueva York, en este conversatorio que iniciamos ayer y que seguimos hoy. Es algo, como le manifesté en el comentario anterior, familiar. Que no sea nada dentro del encajonamiento periodístico. Hoy traigo dos temas de interés de cada uno de ustedes. El primero tiene que ver con el presidente dominicano, Sabinader, elección. Y el segundo tema que quiero abordar con usted es la operación que se hizo hace unos días para trasplantar el corazón de un cerdo a un humano. Quiero abordar eso porque le he estado dando seguimiento. Naturalmente quiero compartirlo con ustedes. Pero primero quiero hablar del presidente Sabinader y su afán de reelección, que no lo ha dicho públicamente, pero es un grupo de lambones del gobierno dominicano, de políticos sin luces, que están tratando de vender a Luis Sabinader como la gran Coca-Cola del desierto, cuando es el gran molondrón. Una transición extraña de Tayota a molondrón, que nada ha favorecido al país. Pero bien, Sabinader juega a la paciencia antes de decidir si va por cuatro años más. El presidente Luis Sabinader juega a la paciencia y a la impaciencia de los doctores antes de consultar a sus amigos y debe correr el camino de la reelección, que parece su destino para el 2024, o esperar que el tiempo pase y escuchar a las casandras vaticinar malos momentos. La situación actual del gobierno de Sabinader es, a buen decir de unos y otros, con mayoría en las señales económicas, excepto malos precios del petróleo, que casi seguramente alentará alzas de los combustibles al detalle. No hay mayores preocupaciones. Es lo que dicen sus seguidores, a un parores. Los presidentes anteriores, en las mismas circunstancias, utilizaron el esperar como una táctica o actitud razonable, dejaron a partidarios escoger el mejor camino para el gobernante de turno. Aunque sabían, todos lo sabían, que la reelección era algo demasiado goloso para evitarlo. A algunos, salió el tiro por la culata y a otros, la ambición los mató. Y aunque al final, uno que otro dijo que a los ex gobernantes no se le metía preso. La historia es distinta. El dominicano sabe. Estos políticos no son más que agoreros buscando fortuna a costa de la vaca nacional. ¿Por qué se preguntarían los sectores que siguen al presidente Luis Abinader que desean que continúe más allá del presente cuatrenio? El gobernante aparece camino al fin de enero del 2022 paciente, como si en el fondo no le interesara presentarse por segunda vez en las elecciones del 2024. Abinader se ha preocupado tanto de sus obras, las cuales menciona constantemente cuando viaja a los pueblos a proponerlas, a entregar dinero para las mismas o a inaugurarlas, que no tenga buen ánimo para seguir adelante como lo tuvo el doctor Balaguer en su tiempo. Yo no entiendo realmente qué buscan, qué persiguen los que aúpan la continuidad de un hombre que no gobierna para los dominicanos. Pero no es un secreto para nadie, Luis Abinader no es un gobernante popular, no es un gobernante de pueblo y muy pocas veces se ha visto en los barrios populares embadurnando de estiércol las plantillas de sus zapatos. Luis Abinader no ha prendido ante el país, por qué no gobierna para la masa popular, por qué no gobierna para ese pueblo llano, muerto de hambre, ese pueblo ansioso de un mejor destino. Luis Abinader no conoce la miseria, Luis Abinader nunca vivió en pobreza, no conoce el mal olor que emana de las cunetas encharcadas, pero tampoco conoce el mal olor de las letrinas, ni menos el mal olor que sale de las cloacas nauseabundas de los barrios comunicados. Es un presidente elitista, es un presidente que gobierna con un grupo de sinvergüenzas, empresarios, astriotistas, mercaderes de la política, que llegaron con un objetivo claro y preciso, hacerse más rico de lo que eran. Y como dice el cantor del motón, que ha puesto uno que otros párrafos a esta popular bachata, una tallota convertida en molondrón que habló mentiras, los dominicanos, todos, estamos llamados a enrumbar el país con un pensamiento preclaro, sin contar con los políticos de hoy, porque ninguno nos aporta nada, y todo el que llega, llega con un objetivo claro y preciso, buscar dinero a costa de la vaca nacional, y a costa de la miseria de un pueblo que nunca ha sido libre, ni desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la vaca. Esa es la realidad que vive nuestro pueblo dominicano. Entonces no sé de dónde sale este afán de querer vender a un hombre que no ha hecho nada, que ha estado de espalda a la realidad del país, que se ha confabulado con los sectores más negativos del mundo, en un momento que el mundo pende de un hilo. No de una guerra, de una tercera guerra mundial. El mundo depende de una guerra de poderes en el más alto nivel del planeta, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social, porque hay una guerra de potencias que no les importa la realidad que están viviendo los pueblos pobres del mundo. Perse ricos sobre la riqueza que ya tienen y que no le está dando seguimiento a lo que está pasando, entonces está perdido y es un muerto en vida. Luisa Binader no puede seguir porque de seguir en el poder Luisa Binader y el PRM, el país terminará de hundirse. Por el momento, no hay nada claro porque tampoco hay un líder a quien seguir en ningún sector ni en el empresarial, no hay un líder en el sector educativo, no hay un líder en el sector artístico, en el sector periodístico, en ningún renglón. La República Dominicana es un barco a la deriva y somos nosotros que tenemos que producir el líder que necesitamos y también sentarnos a meditar el tipo de gente que vamos a escoger para que nos representen en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los ayuntamientos como rectores, en fin, el país tomar el toro por los cuernos porque esta cosa que tenemos como presidente ha sido un fiasmo, que no le quepa duda. Bien, ya con este tema sobre el tapete, ahora quiero hablar con ustedes este segundo tema. ¿Qué ha pasado con el hombre al que le trasplantaron corazón de ser? Hace unos días la noticia rodó en los medios de prensa internacional y a nosotros nos impactó bastante la información porque realmente con los problemas que tiene el mundo y la falta de órganos de cuantas cosas ustedes se puedan imaginar, los científicos se han visto precisados ante el acorralamiento que vive la humanidad a estilpar el corazón de un cerdo de un chancho para colocarlo en el cuerpo de un ser humano. Es la primera vez que ha logrado trasplantar con éxito el corazón del cerdo modificado genéticamente a un ser humano aquí en los Estados Unidos en una cirugía calificada histórica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Margarida. Este trasplante de órganos ha demostrado por primera vez que un corazón animal modificado genéticamente puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo. es lo que ha detallado la institución encargada de la operación en un comunicado de prensa que ha hecho público hace unas cuantas horas. El paciente que recibió el primer trasplante de corazón de un cerdo continuaba recuperándose días después de la cirugía experimental desde que recibió el órgano del animal David Benet es como se llama había estado conectado a una máquina de derivación cardiopulmonar para ayudar a su nuevo corazón. El martes pasado fue desconectado de la máquina y de acuerdo a Deborah Cox una portavoz de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland todavía está en día a día y lo estaría durante las próximas semanas con Cox en un correo electrónico. Benet tiene 57 años de edad recibió el trasplante altamente experimental en el Centro Médico de la Universidad de Maryland y los médicos trasplantaron el corazón de un cerdo que fue modificado repito genéticamente como último recurso para salvar su vida. Su condición insuficiencia cardíaca y arritica Benet no era elegible para un trasplante de corazón humano o para una bomba cardíaca fue lo que dijeron los médicos debido a la escasez de órganos humanos donados para trasplantes los científicos han intentado dilucidar cómo utilizar órganos animales como alternativa. Corazón de Benet procedía de un cerdo que había sido modificado para que sus órganos tuvieran menos probabilidades de ser rechazados por el cuerpo humano. la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que supervisa este tipo de cirugías experimentales autorizó la intervención quirúrgica por uso compasivo disponible cuando un paciente con una enfermedad que pone en peligro su vida no tiene otras opciones. ya habíamos leído de una serie de órganos plásticos que se habían trasplantado en cuerpos humanos algunos con éxito otros otros caso que nos ocupa ahora es el de este señor Benet con 57 años y el trasplante del corazón de un cerdo en un momento que no hay órganos porque hay muchos problemas si hay un desbarajuste en lo que es la ciencia nos demuestra que realmente vamos por un camino de amplitud pero también de robotización porque se está buscando a como dé lugar no solamente la clonación humana sino hacer este tipo de experimento para procesar cosas a futuro se habla de una disminución de la población a nivel mundial con esto del COVID y otras cosas y esto es un nuevo ingrediente que hay que tomar en consideración realmente hay que felicitar a estos médicos y al hospital de Maryland por la hazaña naturalmente porque impacta no solamente a los científicos sino a todo aquel que le da seguimiento a este tipo de noticias que trascienden la curiosidad para romper los esquemas es una noticia que nosotros estamos siguiendo y que tocaremos el tema en cualquier momento así es que gracias son dos tópicos que quise tratar hoy con ustedes en este conversatorio de amigos recuérdense no se lleven de lo que dice la noticia hay mucha desinformación en este momento a nivel mundial a través de los medios de prensa traten ustedes de buscar noticias refrescantes que no le caliente tanto el cerebro para que puedan un poco tranquilo estamos muy desesperados mucha ansiedad mucho nerviosismo mucha gente amiga muriendo entonces uno como que se va se va sintiendo acorralado impotente ante la falta de una noticia que te diga qué es lo que realmente está pasando a nivel mundial por eso nosotros quisimos hacer este tipo de conversatorio para tratar de no venir con la principal noticia del día de encajonamiento solamente de política de muerte y de cosas no que tengamos un que podamos decir alguna una presión de cuánto espero verlo en las próximas horas un abrazo a todos los me lo bendiga y se me cuidan este fin de semana entonces seamos